¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde el crucero del Pitillal, esto es sobre la avenida Prisiliano Sánchez, en donde en estos momentos las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio pues toman conocimiento acerca de un percance vial, un vehículo que atropelló a esta mujer identificado como Olga, es una mujer de 53 años de edad, de acuerdo a lo que han comentado de manera preliminar las autoridades municipales en el sitio, pues bueno, se ha generado gran movilización del personal de seguridad pública municipal, tránsito y personal del cuerpo de bomberos quienes han llegado pues para brindarle los primeros auxilios a la mujer que estaba tirada aquí en este lugar, ese es en el crucero del Pitillal, sitio donde ha llegado también personal de la Marina y personal de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de los hechos, comentan que el vehículo responsable pues bueno, se dio a la fuga con rumbo hasta el momento desconocido y es por ello que el personal de la policía municipal y el personal de vialidad realizan lo correspondiente, de momento la mujer va a ser abordada en una ambulancia para ser trasladada a un hospital y pues que sea el personal médico quien finalmente valore la gravedad de las lesiones que presenta, va a ser abordada en esta ambulancia la B0672 para ser llevada como le repito a un hospital, mientras tanto pues las autoridades siguen tomando conocimiento de los hechos, como le repito ya llegó aquí al sitio personal de Guardia Nacional y Marina quien realizaban su recorrido de vigilancia y llegaron para brindarle también la atención en este caso en la búsqueda del vehículo señalado como responsable de atropellar a una mujer aquí en el crucero del Pitillal, a esto se debe la fuerte movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio aquí frente a lo que viene siendo el estacionamiento de Sam's Club, se trata del atropellamiento de una persona del sexo femenino identificada como Olga de 53 años de edad que como le repito al intentar cruzar esta avenida fue atropellada por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen, no sin antes pues comentarles que hay fuerte operativo policíaco con la intención de dar con el paradero del responsable de este accidente. Olga Araceli González de 53 años de edad, 57, es Oscar, es Olga Araceli González, la información preliminar que están proporcionando aquí en el lugar de los hechos, es una mujer de 57 años de edad, les comentábamos que era de 53 años, es de 57 años la señora Olga que fue atropellada lamentablemente aquí en el crucero del Pitillal, los oficiales de vialidad en este caso de la patrulla PT 262 que han llegado para tomar conocimiento de los hechos, ya enteraron de lo sucedido a la gente del Ministerio Público en turno, les comentamos si usted tiene que circular sobre la avenida Presidiano Sánchez, pues bueno en el crucero del Pitillal hay accidente y se encuentran las autoridades y los cuerpos de auxilio tomando conocimiento de estos hechos, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit les llevaríamos la información respecto a lo sucedido aquí en el crucero del Pitillal. Muy buenas noches.